A ver, ¿qué tal sale? A ver, ¿más preguntas? Este... ¿Cuántos minutos aguantas corriendo? Mmm... No sé... No sabría decirte, oye, muy poco, porque no he corrido para nada últimamente, pero muy poco Durante los últimos... Durante el último año no has corrido ¿Cuánto aguantas respirando sin respirar de hoja de la boca? ¿Por qué me dieron el que se incapacita en el Halo Wars 2? ¿Al que se lo madrea el... El Atrox ¿El Oscar? El Chang'e no el Oscar Noники de la, como algún otro en Sopa ¡No! ¡Viva esteicedad ¿Estás mal, Tres? ¡Lo, Tres! El Ranger ¿ honour Outside ¡Tres sister La Fontera ¿Erías ¿Nos ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Que se escucha! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Las escuelas indican que Covenant está construyendo un gran plasmapodón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Fue de peintre! ¡Nosoldo, už seamos... ¡Estoy listo! ¡Ey eres el mismo! ¡Eye! Listo, listo, ok, estamos listos para pelear, pues tú ve acá, a esta zona de acá, si la viste que te marqué, ¿Aquí? Si ahí, a esa zona, ok, déjame alejar un grupo para que se quede aquí, ¿Cómo se cura? ¿Cómo, cómo, cómo que, cómo se cura? Si, ¿Cómo se cura? Le das hacia arriba y el de curar. Ah, no, es que cuesta 300. Si, cuesta 300. Oh, no, no, no. No, 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 no. Fortress upgrade complete. Thanks for the cover, we're ready to help. ¿Cuáles me pasaste a mí? Estoy pasando a todos ¿Ah? Te estoy diciendo que vayas para allá Tú Con tus unidades nunca me las pases a mí Estoy mejorando la base Estoy haciendo que tenga este Ok, ok, ok Ahí voy con mi espada Mi coña, mi nido Sí Mira, mamá Se van todos Corregir Dar un chingo A ver que se puede salvar A ver Pero no la hagas Eh, bro, bro, bro ¿Qué? Ah No me refuerzas aquí a la Voy, voy, voy El Spartan puede robar vehículos No me refuerzas aquí a la No me refuerzas aquí a la Una caja. De energía. ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve ahí? Ahí va un pelecán tuyo. ¿Cómo que mío? Ajá. El mega turret está bajado. Buen trabajo. ¿Ves? 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 ¿Cómo se me estoy mejorando? Bacha eso, papá. Bacha eso. Allí hay un pelecán tuyo. Ok. Con esto yo defiendo aquí mientras... All units. Supply prepared, upgrade. All units. No, es este en específico de domando. Ya tenemos otra base. Pues ya hay cierta cantidad de recursos... En el levitado. ¿Cómo? ¿Qué es este... El rector avanzado? ¿Qué te da o qué? Eh... Podemos sacar más mejoras... Y todo eso. Excelente trabajo. No mames. Nos mandaron como 100 Hunters aquí. Ah, ¿cuál 100 Hunters? ¿Son solo dos? Cuatro más bien. No era necesario que te tragueras a toda la banda. A toda la banda. Jajaja. A ver, quiero que uno se queden acá. Ok, déjame llevar a mi paciente. Ok, déjame llevar a mi paciente. ¡Wil turren deudunga! ¡Aroah! Turren deudunga. ¡V salon deudunga! Si, dejo. Ahí estamos... ODILV. No hay peor. Ya están las torrentes hechas. ¡LelimitNedien! ¡LemitNedien! ¡CренitNedaki! ¡Ceng необходимо! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya. Ya están ahí en las torretas. Lo de los misiles para las torretas solo son contra vehículos aéreos. ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! UNSC EVAC, ¡BRAVO 29 inbound! ¡Vamos a regeneración ready! ¡Healing target! ¡All units! ¡Right away! ¡Right away! ¡Take them down! ¿Por qué se le quedan viendo y no le disparan? ¡All units! ¿Ya los pusiste ahí en el puente? ¡Sí! Es que estaban jodidos de los Hunters. Ahorita ya no aparecieron Hunters, aparecieron... ...este... ...los normalitos. ¿Y nosotros nada más tenemos estas dos bases? Sí, nada más tenemos estas dos. Pues ya están mejorados creo que a full. Yo creo. ...le mando... ...le mando... ...estos aquí. ...el mando. A ver... ...los submeter. ¿Quién me está peleando? Ah, están perdiendo el puente ¿Por qué aún no atacamos su base? ¿Qué estamos esperando? ¿Y a eso? A eso, ajá A ver si valió tanto la pena ¿Tú son seis Spartans? Bueno, seis Spartans, digamos que ¿Qué? No han, este Sido tan, tan eficientes Ay, ¿por qué tenemos tres? Me refiero a que Se dice Spartans No, no, es como que muy diferente Lo que ha pasado de entre De lo que pasó en Fridt O sea, lo que pasó este ¿Aquí? Allá Es que ya, voy a mandar a todas mis unidades acá Yo soy el equipo de asalto Yo me estoy acercando Acaban No, no es el inquisidor Pero acaban de matar a un Spartan Justamente lo que estabas diciendo de Rancho ¿Dónde está mi equipo? Ahora sí, con todo el lanzal de las granadas que quieras Bueno, todos los fusiles Así como verde no va a ser fácil ¿Por qué? ¿Por lo que dijo? Está 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 Enciendo casi mi juego ¿Ya? Oye, esta vez tengo menos que tu Si, tienes menos que yo ¿Ves? La hice de support No, 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 no